Música Mi nombre es José Andrés González, originario de Tijuana, de Baja California El evento surgió porque yo viendo los lineups, viendo los surfos, viendo el tipo de surfing que se estaba dando en la región Vi una falta de longboard, nomás puro shortboard y mucho shortboard y de repente uno que otro longboard Y se me hacía raro que teniendo olas pequeñas la mayoría del año se esté surfeando tabla corta cuando se pudiera sacar mucho mejor provecho a las tablas largas Y dije bueno entonces como le hago para lograr que haya más surfing o longboarding en el agua Entonces pues trayendo a todos los surfers, me fui a la saladita, conocí a Trent el primer año del Mexilog de Península Que me ayudó muchísimo y me invitó al Mexilog Fest el año siguiente, donde conocí a toda esta comunidad Y a Vince que ahorita está de Head Dodge, a Jen, también la conocí ahí, nos hicimos hermanos El surfing te lleva por todo el mundo prácticamente, digo no gratis porque te cuesta viajar tal vez Pero posiblemente tienes un amigo o una amiga en común o en algún lugar del mundo que seguramente ya se conocieron, se dieron Y puedes tú ir a su casa y ellos pueden venir a tu casa en dado momento Entonces eso se dio orgánicamente, eso yo ni lo pensé, como que nomás se dio Se dieron colaboraciones entre artistas de aquí, con artistas de allá, de California, de Hawaii que vino gente Guay hermano, gracias El formato se da y viene como arrastrando un poquito la ola del surfing tradicional clásico Obviamente de una quilla, rieles suaves, sin correa Y este año quisimos incorporar la regla de Rick, que es cero si te caes de la ola independientemente de lo que hayas logrado Y eso es lo que hicimos hacer porque queremos darle una oportunidad justa a todos A todos, hasta los de abajo, hasta los de más arriba, porque el de más arriba puede hacer una locura Pero siempre se cae, ¿no? Y entonces el de en medio a lo mejor sufea tranquilo, pero completa sus olas Es una oportunidad justa, pues, para, digamos, se tiene que completar la ola Es por eso que ahora quisimos incorporar esa regla El formato de dos rondas Lo hacemos así para que los surfers Por las primeras dos rondas estén tranquilos Todo el mundo se la esté pasando bien Sabiendo que no van contra nadie más que contra ellos mismos Y tienes que sumar puntos tú solo En tu hit, aunque estés compitiendo contra alguien Vas contra tú solo Ronda 16 se pone ya de paso en los primeros dos Pero, pues, bueno, por eso es para que todo el mundo surfee Y se sienta como que está free surfing, ¿no? En vez de una competencia Y la idea es que los trofeos comulguen entre sí No es un trofeo más grande para el primer lugar Un trofeo más chico Claro que el primer lugar es el primer lugar, ¿no? O sea, se lo llevó Pero aún así Comulga con todos los demás Y no es diferente Ni nada que nadie